Hoy os voy a hablar de cómo Tesla está empezando a desarrollar su sistema de seguro basado en la propia telemática integrada en sus vehículos. Fijaros, Tesla comenzó a desplegar Tesla Insurance su programa de seguros en agosto de 2019 en el estado de California, pero no ha sido hasta octubre de 2021 cuando ha empezado a utilizar la telemática para medir patrones de conducción y así poder aplicar primas personalizadas. Una personalización que puede suponer entre un 20 y un 60% de descuento para los mejores conductores, y es que Tesla es capaz de medir el perfil de riesgo de cada conductor a través de lo que ellos llaman el Safety Score, que se basa en cinco criterios. El primer criterio tiene que ver con cuántas alertas de colisión frontal se notifican, el segundo con las frenadas bruscas, el tercero con los giros abruptos, el cuarto con si se mantiene o no la distancia de seguridad con otros vehículos y el quinto tiene que ver con si el sistema autopilot se desconecta por no llevar las manos en el volante. Este Safety Score es totalmente visible para el usuario, y de hecho Tesla ya ha comprobado que aquellos usuarios que reciben feedback sobre su conducción están empezando a mejorar su comportamiento y a tener menos siniestros. Es por ello que Tesla ya lo está desplegando en los estados en los que está presente Tesla Insurance, que son concretamente cinco también. Sin embargo, en uno de ellos, en el estado de California, está empezando a tener problemas, precisamente en el estado en el que comenzó a operar Tesla Insurance en el año 2019. Una restricción que se debe a una ley de 1988 que sólo permite monitorizar la distancia recorrida y no otro dato de comportamiento para la suscripción de los seguros de auto, algo que supone incluso un impedimento para el desarrollo de la telemática en el seguro en todo Estados Unidos, ya que solamente el estado de California representa más del 12% de todo el mercado de seguros de auto a nivel nacional. Una ley que parece quedarse anticuada ante las nuevas posibilidades tecnológicas, ya que lejos de proteger a los consumidores impide que puedan verse incentivados por su buen comportamiento y, en consecuencia, reducir su siniestralidad. Un argumento que no solamente es apoyado por él o más y su equipo, sino también por otros profesionales del sector asegurador, incluso del Insurtech, como por ejemplo Alex Team, cofundador y CEO de Root, una Insurtech especializada en auto y en hogar en Estados Unidos. Sin duda, un claro ejemplo de cómo la tecnología, una vez más, va por delante de la legislación y la empuja hacia una actualización que contemple la realidad actual. Bueno, esto ha sido todo y recordad que nos vemos en el siguiente Insur Flash.